bueno 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 está increíble de los juegos pero espera que se la lleva ahora si ahora si esto sí ahora sí hace un pedazo de jugada está con 20.000 con 20.000 cosas lo que funciona al final es la mierda del estrapásito la enfermedad de esa mira que es un regalo esto es impresionante bueno vamos con la elección de los jugadores la verdad que el fuchampión no lo dejo más por la noche con mi conexión imposible los tops media pilla courtois alisson cada vez me gusta menos así método ha militado que creo que puede ser un juego bastante bueno y a ver lo que me toque aquí en serio tío otro portero baja screener baja con cristiano para jubilar a vin y me viene bien va a ver lava de cara esta semana con el tema del equipo va a ver lava de cara increíble este equipo no responde ya aparte de hecho una locura para la gente que no me haya visto están directo en la plataforma morada con esta plantilla un poco así experimental poca química y tal jugadores que se van fuera viní rubén díaz ya me está tentando mucho el mandarlo tomar por saco roberto carlos más malísimo no sé qué pasa que no pilla una media atrás en defensa que flipa alisson va afuera xavi va afuera por supuesto y felipe anderson va afuera por supuesto está jugando con conecta con calo alberto en el primer minuto con 3 de química aquí arriba a la derecha en game luego lo ponía aquí en por donde está cuadrado cuadrado lo ponía de extremo en 1442 y la 4321 que que subir y la verdad que se nota mucho al empezar partido con poca química vale o sea que a partir de ahora todo el equipo con química todo el equipo con química con química alta vale aquí tenemos venta de jugadores de semplamos rayas estamos recopilando pasta para el tema de el nuevo equipo así que vamos a ver me queda un punto en el rango de su champion para el sobre de los tres tops pero es que imposible plantillas de equipo con jugadores de 20 25 millones camina por lo menos media mco bruno bruno fernández de 88 a ver si me sale un equipo me haría todo el agosto que me saliera un jugador del equipo de la semana o puede venderlo o si no lo vendo por lo menos que sea utilizable que están carillos más o menos hasta tecatito es mega utilizable de revulsivo sobre el último y no sé por qué presiento cositas presiento cositas no sé el qué porque aquí jugadores ni de broma un medio 85 un sufrimiento este fifa probablemente ha sido el peor en cuanto a conexión y sufrimiento rivales mala suerte me queda un punto de del sobre de los tres tops y bueno la recompensa como siempre no merecerá la pena ni de y de broma voy a meter jugadores oro esta semana creo que voy a hacer eso hace falta más jugadores dorados y creo que voy a hacer un experimento de meter jugadores de oro lo noto un montón con el tema de mbappé por ejemplo que está súper mega en el feado no tengo un montón de jugadores creo que me la voy a jugar y aquí tengo que reforzar estos puestos portería que tengo curto a rojo me viene bien lateral izquierdo extremo que también tengo a zaha y aquí irá cristiano ronaldo de delantero en el centro del campo un poco lo que me toca más la moral está con el evento nuevo estar en el niño con 33 toques que son 50 posiblemente aquí vaya ronaldo de niño lo que pasa que esta semana imposible el evento dura duró un montón y esta semana más imposible así que tendré un parche banda derecha también y como se me vaya la pinza estos tres van fuera también y ¡Gracias!